A todas las fuerzas vivas, quiero agradecer al pueblo en general porque en realidad hemos pasado una etapa tristísima. Quiero agradecer a la gente que está y a la que no está también, porque también hubo mucha gente que se sacrificó y estuvo poniendo el pecho a la bala para tratar de salir adelante. A veces en estos momentos uno se emociona porque se acuerda de todos esos momentos que uno vivió, tan tristes, tan agobiantes, sin descanso, creo que nos atormentó a todo el mundo. Pero bueno, ahora estamos para estar luchando para seguir adelante. Venimos con estas placas y agradecer a la ministra que haya tenido en cuenta esto y al intendente también para reconocer una labor que no solo la parte de salud, sino que los policías, los maestros, todos en general, pusimos la cabeza y el corazón para salir adelante.